Saludos cordiales, el día de hoy vengo con las opciones de cómo ingresar a la distribución de privacidad asimismo como descargar las aplicaciones en nuestro almacenamiento interno con su respectivo nombre de la aplicación Plus Messenger de Telegram. Espero y les guste el tutorial activa las notificaciones para recibir los nuevos tutoriales. Sin más daremos inicio con el tutorial. Saludos cordiales, el día de hoy vengo con un nuevo tutorial haciendo uso de la aplicación Telegram Plus que se encuentra en nuestra Play Store. Para ello, estaré utilizando el dispositivo con Android 11 de Samsung. Antes de iniciar con el mismo, quiero darles las gracias a las personas que se han venido suscribiendo a mi canal. Espero que su contenido sea de gran utilidad y agrado. Sin más, iniciaremos con el mismo. Inicio de Guanui Antes de ingresar al Telegram Plus, quiero hacer la salvedad de que ya lo instalé previamente, ya que por seguridad nos piden los datos un poquito sensibles como nuestro número telefónico, el nombre, foto de perfil, entre otros. Entonces, una vez que ustedes ya le facilitan esa información al desarrollador, como tal, ya pueden iniciar Telegram Plus. Ahora sí, ingresaremos a la aplicación. Página 2 de 3. Página 2 de 3. Pantalla. Luz en el localizador. Luz. Luz Messenger fuera del localizador. Mostrando elementos del 1 al 11 de 114. Como tal, ya estamos dentro de nuestro Telegram Plus. Les daré las opciones de privacidad para que puedan utilizar al máximo nuestro Telegram como tal. Luz Messenger. Abrir menú de navegación. Botón. Luz. 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 Luz Watch, nuevo, contacto, carpetas, personas cerca, mensajes, llamadas, ajustes, 12 de 20. Doble clic. Andrea, volver atrás, botón fuera de la lista. Ahora buscaremos la opción que dice seguridad y privacidad. Igualmente, de izquierda a derecha. Buscar a más opciones. Y dos, poner cuenta, más sin, nombre de, biografía, ajustes, notificaciones y sonidos. Privacidad y seguridad, 10 de 22. Doble clic. Privacidad y seguridad, privacidad y seguridad, fuera de la lista. Y una vez que ingresamos acá, aquí ya nos aparecen todas las opciones. Nosotros podemos navegar entre tres opciones, ¿verdad? Que son todos, mis contactos o nadie. Básicamente, estas serían las tres opciones que nosotros tenemos para seleccionar. Número de teléfono, nadie, 3 de 30. En la lista coma 30 elementos. Para seleccionar nuestra privacidad. Y vamos a hacer un ejemplo. Bloqueados, eso es si nosotros buscamos algún contacto específico que no queremos seguir charlando o algo así. O chateando, no sé cómo lo irán en sus países. Entonces, lo podríamos bloquear. Y acá se nos va a reflejar cuántas personas son las que han sido bloqueadas hasta la fecha. En mi caso, ninguno. Número de teléfono, nadie, 3 de 30. Número de teléfono y con nadie. Ya que, bueno, desde mi punto personal. Y en este caso, ¿verdad? El Telegram es a nivel nacional e internacional. Y entonces, uno puede buscar un grupo en específico y unirse. Solo con el nombre o un... Última vez y en línea, nadie, 4 de 30. Un enlace que nos facilite. U otra ocasión, ¿verdad? Entonces, para que no tomen el número telefónico. Se tiene esa posibilidad. Asimismo, se hace con la unión de los grupos. Y ya sé que especificen a un solo contacto. ¿Verdad? Que confíen en ese contacto. Fotos de perfil, todos 5 de 30. ¿Verdad? Y que confíen en ese contacto como dije anteriormente. Para que le esté agregando a ciertos grupos o canales. Y si no confíen en nadie, entonces mejor dejarle a mi nadie. Para que la persona que quiera ingresarle no podrá hacerlo. Haciendo la salvedad que puede facilitarle el link para que se una. Mensajes reenviados, todos 6 de 30. Atrás, botón, fuente. Llamadas, todos, 7. Grupos y canales, nadie, 8 de 30. Así está distribuida la seguridad y privacidad. Atrás. Andrea. Datos y almacenamiento, 11 de 22. En la lista, 22 elementos. Así mismo, podemos buscar la opción para descargar las aplicaciones que nos agraden. O ya sea audios, o imágenes, enlaces, lo que quieran. Con el nombre que la persona lo compartió. Para ello, ingresaremos a la opción que dice, la opción que dice, ajustes, luz, creo que así es que dice. Luz mesen, abrir menú, carpeta, persona 0, mensajes guardado, llamadas, ajustes, ajustes plus, 14 de 20. Ajustes plus. Me por ejemplo. Ajustes plus, ajustes plus, fuera de la lista, volver atrás, buscar en general, chats, mensajes, menú de navegación, perfil, notificaciones, privacidad y seguridad, multimedia, guardar ajuste, multimedia, 8 de 12. Perdón, es multimedia. Multimedia, multimedia, fuera de la lista, volver atrás, botón, buscar en ajuste, se marcó el elemento punto, activadas, interruptor, 2 de 7, en la lista, 7 elementos. Esta opción debe estar activada, verdad, para que se les haga más factible a la hora de descargar, o sea, que se descargue la aplicación que ustedes desean. En lugar de solo números, los archivos se guardarán usando el formato nombre subrayado fecha 3 de 7. Entonces aquí, es donde él nos indica que para guardarlo, que se quiere guardar con el nombre y la fecha, para que se haga más fácil de ubicarlos, ya que si ustedes no tienen activada esa opción, se lo guardará con una serie de números que no sabemos qué es, ¿verdad? Aquí, el siguiente clip, digámoslo así hacia la derecha, yo la tengo activada y la última opción también, ya que está lo que hace mención. Se marcó el elemento punto, activadas, interruptor, 6 de 7. Ya que hace mención es el lugar donde se va a descargar. P7.3 selecciona almacenamiento, barra oblicuo, estoraje, barra oblicuo, amulatriz, barra oblicuo a cero. Damos clic. Almacenar en, se marcó el elemento punto coma, botón de selección, barra oblicuo, estoraje, barra oblicuo, amulatriz, barra oblicuo a cero, fuera de la lista. Así es el nombre de la carpeta que nos aparece. Damos clic. Multimedia. Y. 7.3 selecciona almacenamiento, barra oblicuo, estoraje. Básicamente. Ajustes luz. Esta sería. Luz mesen. La información que tengo referente. Inicio de One UI. Buscar en el localizador. Al. Recién. Apps recientes. De. Espero. Deu recorder. Fuera de la lista. Y. Ahí estamos a sus órdenes. Saludos.